Se inició en Villa María, sí, y nuestra opinión es que no se ha hecho de acuerdo a las normas legales que creemos que deberían haberse hecho y eso implica una responsabilidad muy grande para ASPUR. Por eso pedimos que nos avalen para poder votar dentro del Consejo Directivo de ASPUR, que llevemos adelante las acciones legales pertinentes para poner en claridad la cuestión, toda vez que las cosas claras conservan la amistad, digamos. ¿Considerando los principios de libre elección, la cuestión pasa por la metodología? Claro, la metodología porque de buenas a primarias, parecieron 15 o 17 nombres que ya no aportaban más al JUR y no había otro elemento de juicio más que la nota que habían presentado en el rectorado de la Universidad de Villa María. No podemos nosotros pensar que ese trámite es correcto cuando la norma dice y otras cosas, pero como además hay espacios de una obra social de tipo universitaria que lo rige una ley a otra que no lo rige la misma ley, sino que es general, hay ahí una nebulosa jurídica que, bueno, vamos a pedir que un juez ponga en claro la situación para poder actuar conforme a derecho. Igualmente el debate en el superior también ha tenido que ver con un posicionamiento respecto de sostener la obra social de acuerdo a los avatares. Un poco también es la inquietud que hemos manifestado al inicio, pero como vimos que eso podía generar algún tipo de controversia, mejor que quede para otra instancia en donde se pueda medir o demostrar ante el Consejo Superior el perjuicio que significaría el drenaje de agentes no docentes a otra mutual.